¿Qué es la visita guiada en los viñedos? Tenemos lo que nosotros llamamos experiencias, que las experiencias son, aparte de la visita guiada básica, que tienen casi todas las bodegas, tenemos picnic en los viñedos, tenemos yoga en los viñedos, tenemos sesión de fotos en los viñedos, tenemos actividades complementarias como son actividades en bici, o sea que son eventos un poco más puntuales, se realizan una vez al mes y haces un recorrido en bici, con Canaricleta, no sé si los han escuchado alguna vez, Canaricleta también es un proyecto bastante interesante y ellos lo que se dedican es a llevar a los clientes en bici y básicamente tenemos esta unión que se llama Mountain Wine, en la que vienen primero aquí y después van a Mondalón, que es otra de las bodegas que hay en la Ruta del Vino. Después tenemos también Entíntate, por ejemplo, que es un evento que es pintar con vino y después hacemos eventos esporádicos, Arte y Vino, que es música con diferentes artesanos y demás, con nuestro vino, o lo que hacíamos en el Bochinche, que era diferentes teatros embotellados, con el teatro y el vino, Sunday Wines, que eran los domingos con música y vino, o sea, es un poquito como forzar, suena mal forzar, forzarnos la palabra, incentivar que el cliente beba vino a través del arte, que al final el vino es arte embotellado, es como una... el vino es una artesanía, o sea, no creo que la gente lo piense directamente así, pero para mí es una artesanía, o sea, desde el momento en el que estás trabajando, aparte que lo trabajas todo a mano, desde el momento que estás en el viñedo, hasta el momento en el que lo llevas a bodega, hasta el momento en el que lo embotellas, es todo a mano, es un proceso a mano, es artesanía y lo tienes que vender como artesanía, entonces nosotros esas son las experiencias que ofrecemos, un poquito todas esas cosas que puedes hacer en otros sitios, evidentemente, también te puedes hacer yoga en las canteras, pero bueno, yoga en los viñedos también, molas y después te vas a tomar una copita de vino. A nosotros nos elabora Juan Manuel Martín, que es de Bodegas Lava, Bodegas Lava está muy cerquita de aquí, él elabora vinos naturales, entonces vinos naturales básicamente vinos sin químicos, o con la menor cantidad de químicos posible, entonces nosotros hacemos tres vinos a grandes rasgos, para distribuirlos de la manera más sencilla, hacemos dos tintos y un blanco, entonces el vino blanco es una producción súper pequeñita, 500 botellitas, es más, el del año pasado no tenemos, o sea, no queda, el vino blanco es una producción súper pequeñita, 500 botellitas, vino en denominación de origen Gran Canaria, la variedad de pan cambiando, dependiendo un poquito de cómo salga la variedad de blanca de ese año, el nuestro, el de 2020 sale, si Dios quiere, más o menos en abril, o sea, que ya lo tendremos para el bochinche, es un vino que está buenísimo, pero buenísimo, o sea, ya no porque lo venda yo, sino porque realmente, o sea, es un vino súper hecho con mucho mimo, no está filtrado, se pisa con los pies, levadura natural, el del 2020 fermentación en barrica de Robles Francés, y bueno, es un espectáculo de vino, pero eso, es una producción súper pequeñita, que se nos acaba muy rápido, porque además tenemos el tema del bochinche, y en el bochinche, pues ya lo acabamos sin ninguna duda, y después en los vinos tintos, tenemos dos tipos de vino, tenemos vino de denominación de origen Gran Canaria, que suele ser listán negro y castellana, los porcentajes es lo que va variando, 80-20, 90-10, depende un poquito de cómo haya ido la añada, pasa un poquito de tiempo en barrica, el del 2020 no va a pasar por barrica, así que depende un poquito de cómo haya salido la añada, y es un vino que tampoco tiene químicos, o sea, se utiliza levadura natural, y eso, es un vino también bastante mimado, y después tenemos otro vino, que es nuestra mayor producción, que es el vino que ponemos en la piscitaquiada, es el vino que más sacamos en el bochinche, nuestro vino por excelencia, que es vino fuera de denominación de origen, que es vino de autor, digamos, es un vino que tiene cinco variedades, listán negro y castellana, ciramerlote y tempranillo, entonces son variedades foráneas, ¿vale? Esto lo hago como hincapié, no entra en el vídeo, pero para que ustedes sepan que la denominación de origen solo puedes usar variedades canarias, entonces nosotros aquí plantados tenemos variedades foráneas, ¿vale? Tenemos variedades de fuera, ciramerlote, tempranillo, saviñón blanc, petit noir, todas esas variedades están creciendo aquí, y nosotros le queremos dar un uso, por eso siempre hacemos un vino en denominación de origen, y un vino fuera, ¿vale? Para poder utilizar todas esas variedades que tenemos de fuera. Entonces, esos serían grandes racos nuestros tres vinitos, nuestros vinos solo se venden aquí, ¿vale? En nuestra tienda, en bodega, y después tenemos solo tres restaurantes en la isla que nos tienen, ¿vale? La bodeguita del monte, en el monte lentiscal, Juclas Palmas, que está en Mesa y López, y La Esquinita de Vegueta, ¿vale? Que es una cafetería que acaba de abrir nueva, que ya se llamaba La Esquinita de Vegueta, pero ahora es nuevo de unos amigos míos. Solo nos tienen ellos tres. La razón principal es porque nuestro vino, nuestra forma de elaborar, pues consideramos que lo tiene que tener gente que entienda cómo se ha producido el vino, qué significado tiene, para poder transmitírselo al cliente, ¿vale? No queremos estar en grandes supermercados, ni en grandes hoteles, no, no. Tenemos una producción bastante pequeñita, de 5.000, 7.000 botellas anuales, bastante, bastante pequeñita, una partida bastante grande, ya se va en lo que son eventos, cochinche, y visita guiada, por lo tanto, el remanente, pues lo preferimos destinar a lo que es, negocios un poco más familiares, ¿no? Al final todo lo que he nombrado son amigos, así que ahí está. Yo creo que el cliente local, a lo mejor le cuesta un poquito más, ¿no? Porque nosotros tenemos la concepción como canarios de que algo que cuesta mucho, cuando hay otra cosa de otro país, que a lo mejor vale un poco menos, pues me voy a la del otro país, porque realmente, por ejemplo, yo que sea un vino francés, tienen la concepción de que es más bueno que un vino canario, ¿no? Y además encima es más barato, suele ser más barato. Pero, por ejemplo, un extranjero, viene aquí y entiende que estos precios, que nosotros tenemos aquí, que tampoco son precios caros en los vinos canarios en general, para todo el proceso que lo elaboras, pero cuando lo explicas como una artesanía, entienden el precio, ¿no? Al final, no es lo mismo comprarte una camiseta en Inditex, que comprarle una camiseta a tu amiga, la artesana que lo hace todo a mano, y lo cose a mano, y hace los patrones, y demás. Evidentemente, el precio de la camiseta no va a ser el mismo, pues lo mismo pasa con el vino. Si el vino, sí que es verdad, que si tú quieres llegar, que por lo menos es nuestra misión, ¿no? como bodega Los Lirios, nosotros queremos llegar a un sector de la población que normalmente no bebe vino, o que normalmente el vino no es su primera opción, ¿vale? Que sí, a lo mejor lo beben, pero normalmente tiran a la cerveza. ¿Por qué queremos ir a ese sector de la población? Porque es un sector de la población muy amplio, muy, muy amplio. Entonces, si tú consigues que esa persona o ese cliente entienda que el vino puede ir maridado con arte, con música, con experiencias, con actividades en el viñedo, con naturaleza, con zonas así, en cambio, una cerveza, sí, vale, te la puedes tomar en una terraza, pero no vas a estar en el sitio donde se elabora la cerveza. Evidentemente, no vas a ir a la fábrica de Tropical a tomarte una cerveza como el plan del día, ¿no? Pero sí que es verdad que Tropical está en el Womat, está en la actividad, en el, yo qué sé, en el concierto de no sé quién, en el, siempre está Tropical, entonces tú sabes que te vas a ver una Tropical porque es lo que está. Pues lo mismo queremos conseguir nosotros, evidentemente, a pequeña escala, aquí dentro, o sea, tú aquí sabes que vas a beber vino a los lirios, pero que el vino a los lirios lo vas a maridar con unas actividades que a lo mejor en otro sitio no te van a ofrecer y que encima estás en este emplazamiento que en ese sentido nosotros somos muy afortunados de tener un espacio como este para poder abrirlo y decir, mira, bebe nuestro vino, disfruta de artesanía, disfruta de arte en diferentes formatos y de paso, ¿no? Disfruta de estar a la falta del Pico Bandama que eso no lo vas a vivir todos los días. Yo creo que el sector del vino dentro de lo rural lo tiene más fácil, o sea, más fácil en el sentido de que evidentemente cualquier actividad en la que tú le ofrezcas beber algo ya es una actividad que se enriquece de por sí, ¿no? Porque ya no es solo yo te hago una visita guiada y hacemos un recorrido por el viñedo, sino que al final te doy una copa de vino y pruebas el vino y pruebas lo que yo te estoy contando, entonces, cierra bastante bien el círculo, ¿vale? Hay otro tipo de actividades rurales en las que les es más difícil cerrar el círculo porque a lo mejor que yo no le quito importancia porque a mí la agricultura me parece un sector fantástico y ojalá volvamos a darle la importancia que realmente tiene, o sea, la agricultura debería estar ahora mismo en auge, debería de ser el sector primario, ¿sabes? Como es que es el sector primario, pero me refiero como al más importante ahora mismo porque es lo que nos da de comer y es algo que se debería de focalizar un poco la sociedad, evidentemente el sector servicio viene de la mano porque yo me dedico a la agricultura desde el sector servicio, o sea, no me dedico al campo, me dedico a sacar lo que yo produzco aquí y sacarlo a los servicios, ¿vale? Pero sí que es verdad que el vino lo tiene más sencillo por eso, porque cierras el círculo de una manera más fácil, a lo mejor otras actividades como puede ser la leche, por ejemplo, vale, sí, la actividad es interesante, evidentemente, seguramente hay un sector de elaboración súper interesada y estoy segura en hacer visitas guiadas a todo lo que es el sector de la leche, a ver cómo se elaboran las vacas y demás, cómo es el proceso, estoy segura, pero sí que es verdad que a lo mejor no acaba de una manera tan, ¿no? tan distendida, porque te tomas un vaso de leche, pero al menos es una bebida alcohólica, te relaja, ¿no? te tranquilizas, te tomas la vida un poco más del chill y yo creo que eso lo consigue el vino por eso, porque al final estamos sirviendo una copa de alcohol en un marco totalmente naturaleza, relax, tranquilidad, no sé qué, y por eso lo tiene más fácil, pero estoy segura que cualquier otro sector, o sea, cualquier otro, cualquier otra área de la agricultura tiene un interesante potencial en cuanto a experiencia, o sea, estoy segura, porque es que el cliente es lo que está buscando, cosas diferentes.